Este es el programa de televisión con mayor auditorio en todo el mundo de habla hispana El programa humorístico de mayor prestigio en el mundo entero Este es el programa Chespirito En esta ocasión interpretando al Chompiras Con Florinda Mesa María Antonieta de las Nieves Rubén Aguirre Edgar Vivar Raúl Chato Padilla Moisés Suárez Y Ricardo de Pascual Dirección de cámaras Alfredo González Fernández Libreto y dirección general Roberto Gómez Bolaños Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video